Bonita, como aquellos que me ven, que yo tuve los días y son noites de aquí. Bonita, como el beso de amor, como el yo, yo lloré por un hondo que va a ser. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así veo que sufrir tu muerte y ver. ¡Gracias! 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 La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Sabes lomy leís bien las penas de mi amor, como el hombre, que yo no te thieves en ti. Y que yo sí veo por ti, qué es lo que más prefiero va a ser. De la riñ�� en tu voto vanidad en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!